Hay dos patos disfrutando de la vida, sin problemas, sin deudas, ha sido una caminata de las cuales me ha sorprendido ya Les voy a presentar una clima de Cuerpo Sotero Y amigos, muy buenos días, ¿cómo están? En esta aventura nos vamos a dirigir hacia las 7 lagunas de Ausangate Ausangate pertenece a la cordillera de Vilcanota Este pueblo se llama Pakchanta Aquí es donde comienza la travesía y donde vamos a desayunar Para llegar a este pueblo requerí de un tour El tour es desde la misma plaza de armas Desde la plaza de armas hasta aquí es un promedio de 2 horas a 2 horas y media Aquí en este pequeño pueblo se dedican a la crianza de alpaca Ya amigos, ya comenzamos la caminata Ahora es nuestro guía Luis Muy bien, iniciamos nuestra caminata Tenemos un recorrido de promedio de 5 a 6 kilómetros hasta llegar al primer lago Hacemos como un pequeño círculo Observamos el primero, el tercero, el cuarto, quinto Hasta llegar al séptimo lago Hay algún lago más bonito que otro En realidad, cada uno es distinto ¿Por qué? Porque tiene una tonalidad distinta de color Ya miren amigos, tenemos que subir por aquí Se dan cuenta del camino rocoso Desde acá se logra ver ese pequeño pueblito Es ahí donde se ha quedado el bus Ya entonces estamos parando acá para reunirnos Porque algunos se están demorando un poco Acá ya puedes obtener el servicio del caballo Para los que caminen un poco lento O se sientan cansados Porque lo que más te afecta es la falta de oxígeno Ya que a esta altura estamos más o menos a 4.400 El costo de los caballos es de 80 soles Subida hasta el punto más alto y regresa también O sea, prácticamente 40 a 40 Qué hermoso caballito Cuando vas caminando, ves estos hermosos parajes Ahí están alpaquitas, vicuñas y llamas Mientras más vamos avanzando Ya se logra ver una mejor vista Y hemos caminado aproximadamente unos 20 minutos Ahí ya se logra ver el Ausangate Ya amigos, vamos caminando aproximadamente ya Unos 40, 50 minutos Aquí ya pueden apreciar más claro el Ausangate Como les voy a repetir, el Ausangate es todo Incluyendo ese nevado que está allá Y incluyendo ese nevado que está allá Miren, acá se nota el camino Todavía hay que continuar Todavía no es la hora de ver el primer punto Para ver la primera laguna Ya que subiendo y dando la vuelta Pero por ejemplo, ven esta montaña pronunciada Ese es el tercer punto Ahora para cruzar tenemos que pasar el río Ahora, estos ríos Es el agua que viene del nevado Es totalmente transparente Pero no podemos consumirla Ya que tiene unas bacterias Que podrían hacernos daño Esta caminata ya está un poquito difícil Ya está bien parada Pero miren este paisaje, qué hermoso El día que vas caminando Ves gente que te vende recuerditos Galletas y aguitas Siempre si ven eso, colaboren Porque estás ayudando a la gente que está acá Todo el esfuerzo que ellos hacen por venir hasta acá No es tan fácil hacer esta caminata Ya amigos, ya pasamos la lomada que está acá atrás Hacia acá adelante El Ausangate cada vez y cada vez más cerca Ahora la primera laguna El primer punto donde podremos observarla Es más o menos donde está esa gente Ya llegamos al primer punto La primera laguna Se dan cuenta que hay caballitos Las personas que lo han usado Esta es la primera laguna Esta es la primera laguna Que es la Comercocha Laguna roja La siguiente laguna es donde están parados ellos Y esas son las mellizas Esta es la Comercocha Laguna roja Cada laguna tiene un diferente tipo de tonalidad ¿Por qué se forman estos colores? Es por los miles y miles de años de los minerales Probablemente esto sea acumulación de hierro La laguna tiene el agua media verdosa La tierra que la acompaña es roja Para ver la siguiente laguna Tenemos que ir a una caminata de 10 minutos será Donde está pasando esa pequeña colina La laguna que vemos ahora aquí Están unidas por esa pequeña unión Vamos a ir allá a la parte de arriba Para que se vea mejor Amigos desde acá se logra apreciar Desde esta parte alta Dos lagunas llamadas mellizas Amigos y estas son las dos lagunas Si se dan cuenta Esta agua es media verde turquesa Aquí es donde comienza Y se llegan a unir Y termina allá Ya amigos y esta es la otra parte de la melliza O sea aquí es donde se está uniendo Aquí es la unión Entonces continúa hasta ahí Ahí pueden ver también La continuación del Nevado Zangate Y lo que me ha asombrado de aquí Que hemos encontrado como una pequeña chocita No sé quién vivirá acá Pero mire la entrada es pequeña Hasta tiene un candadito en la puerta O debe ser de un vigilante o algo Pero me causó curiosidad que la puerta sea pequeña Bueno vamos a ir ahora a la tercera laguna Está acá a 10 minutos Para que tengan una idea Esa es la tercera laguna que vamos a visitar La de ahí está la roja Y acá están las mellizas Este color medio verde turquesa Y el de allá con arena roja Hasta ahorita es la más bonita que estoy viendo Es un color este celeste brillante Para llegar a ver la mejor vista de esta tercera laguna Vamos a ir ahí donde están todos Ya llegamos a esta laguna Miren que impresionante color Y se dan cuenta Hay patos Hay dos patos disfrutando de la vida Sin problemas Sin deudas Así debería ser la vida Ahí también vemos Alpaquitas Tres alpaquitas De ahí también beben el agua Esta es toda la laguna Acá está el comienzo Observen ese color Qué bonito Y acá está el final Y amigos Esta laguna es la Canacocha Realmente es de la más bonita Que estoy viendo Y todavía faltan Cuatro más Qué hermoso nevado Ya estamos continuando el recorrido Para la cuarta laguna Aquí está Guau 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 Esta sí es la más bonita Que he visto Esta es la más bonita No sé si lo van a apreciar Es color verde Bien transparente Puede ver hasta las rocas Es la más chiquita Y la más bonita hasta ahora Esta laguna Tiene un nombre Peculiar Se llama la laguna De Otorongo Todavía tenemos que continuar Pero ya nos faltan Tres más Al final vamos a decir Cuál nos pareció La más bonita Y amigos Y esta es la quinta laguna Desde acá ya se puede apreciar Es este Desde aquí se logra ver Color verde Oscuro Más o menos Desde aquí ya la vemos Más cerca Es mucho más profunda También está muy pero muy bonita Si se logra ver a través del agua Pero por qué no se refleja Como la anterior Porque esta es más honda Esta es la Otorongo Hembra Y la Otorongo Macho Es la que acabamos de ver Acá atrás Miren hasta dónde es Amigos Ahí logran divisar El contorno de la laguna Es totalmente transparente También Esta laguna Tiene un aproximado Nos indica el guía De unos 30 metros Qué bonita Qué hermosa Desde aquí ya logramos Divisar la última laguna ¿Qué pasa? El guía recién me explicó Que las lagunas mellizas No cuentan como una Sino como dos Entonces ya hemos visto En total Seis lagunas Y esta sería la séptima Y esta es la laguna Más grande de todas No sé si logren divisar Pero creo que ahí En esa carpa naranja Están acampando 10 mochilas ¿A dónde? Al nevado del Ah ok A la laguna Nosotros pensamos que Se habían escalado El Ausangate Pero no solamente Tenían acampado Para las lagunas Y amigos Hemos bordeado Como han visto Desde donde está la carpa Para ver toda la laguna Y todo el costado Tres tipos de Color de tierra Qué diferencia Esta tierra Que es arcillosa Esta es un poco más Marrón más o menos Y la otra Esa no es Son alguitas ¿Ya? Y el fondo Se debe Al tema del cielo Y también digamos A la base Que hay piedritas Digamos Más o menos Por eso lo dice Azulcocha ¿Ves? Allá más o menos Como unos patos Patos andinos Hay otros blanco con negro Que no se ve ahorita Blanco con negro Así grande Esas son las guayatas ¿Por qué son especial? Porque esas guayatas Tienen una pareja Para toda su vida Como digamos Son monógamas Claro Y ahí en esta parte Digamos Representa mucho esto Estas aves Los patitos Las guayatas Camonguitos También hay por acá A ver Se los dejo A su criterio ¿Cuál de las siete lagunas Les ha gustado más? Déjame aquí En los comentarios En mi opinión La que más me gustó Esta Por lo que es grande Y celeste Y la otorongo macho Amigos Nos vamos a dirigir A donde tomamos el desayuno Vamos a comer Este El plato tradicional Acá del Perú Es el lomo saltado Como ustedes lo conocen Pero lo que vamos a hacer O lo que nos están preparando Va a ser una alpaca saltada Vamos a ver Primera vez que voy a probar esto Y espero que sea rico Y para bajar también Se pueden usar los caballos Es la gente que ya está muy cansada Porque es un trekking bastante largo ¿Cómo termina el recorrido? Ahí se nota la laguna La más grande Tenemos que caminar Todo ese camino Bordeamos esa colina Y será una hora de bajada Ya será más fácil Amigos ya llegamos Súper cansados Esta caminata Aunque no se lo crean Si ha sido Bien dura Bien bien dura Ha sido una caminata De las cuales Me ha sorprendido Ya Nos toca almorzar Son las 3 y media De la tarde Para comenzar Nos dan una sopita De zapallos ¿No? Saltado de alpaquita Señores Primera vez Que voy a probar Pero se ve Delicioso Ya amigos Ya terminamos de comer Ahora ¿Qué me pareció? Saltado de alpaca La verdad Que es primera vez Que pruebo Pero tenía sabor a pollo Solamente que un poquito Más dura ¿Qué es lo que más Se puede hacer en este pueblito? Ven acá los baños termales Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 piscinas Y ahí está el guía Luis ¿Qué tal el agua Luis? Está rico Un buen guía Siempre un buen guía Siempre con ánimos Apoyándonos en todo Y eso es amigos Si te quieres meter A esta piscina Tiene un costo De 5 soles 5 soles Si te encantaron Todas estas lagunas Y quieres ver más lagunas Y montañas O nevados Como este Sígueme Dale like Te dejo aquí Todas mis redes sociales Y espero el próximo video Muchísimas gracias ¡Bravo! ¡Bravo, bravo!